Bienvenidos a un video tutorial producido por Etecting. Durante esta sesión vamos a ver las herramientas de Google Drive, específicamente cómo configurar tu Drive. Lo que vamos a ver es el icono de herramientas que se encuentra acá a la mano derecha, directamente abajo de tu perfil. Aquí puedes ver esa herramienta y si la seleccionas, vas a ver que tienes varias opciones. Vas a seleccionar la primera que es de herramientas, configuración de tu Drive. Aquí le vamos a oprimir y se va a abrir una ventana en donde vas a ver varias opciones. Pero lo que vamos a ver va a ser solo ciertas cosas de aquí. Por ejemplo, cuánto espacio tenga. Vamos a ver también cómo convertir tus archivos, esta opción. Y la última de aquí que vamos a ver va a ser cómo poder utilizar tu Google Drive cuando no tienes conexión al Internet. Bueno, vamos a empezar con la primera, que es cómo ver tus archivos y cuánto espacio te está tomando. Así es que aquí vas a poder ver esa información. Y de aquí, si estás utilizando una cuenta personal, entonces tú puedes oprimirle aquí a esta liga para pedir más espacio en tu Google Drive. Pero si estás utilizando una cuenta que te dieron en la escuela, que es parte del dominio, entonces no te tienes que preocupar por esto porque una cuenta que viene con cuenta de la escuela no tiene límite en el espacio que vas a tener. Así es que no te tienes que preocupar. Pero para ustedes que tengan una cuenta personal, aquí pueden pedir más espacio. Claro, requiere un pago, pero si no quieren necesitar más espacio, simplemente de venir a ver qué es lo que le está tomando más espacio y luego ir a borrar archivos que ya no necesitan, ¿verdad? Bueno, el siguiente es para poder convertir los archivos que uno sube a su Google Drive. Por ejemplo, si yo tengo un documento de Microsoft que es una presentación, por ejemplo, un Microsoft PowerPoint, y si quiero tener ese PowerPoint aquí en mi cuenta de Google Drive, tengo dos opciones. Una de ellas es convertirla a un documento equivalente en Google Drive, que sería presentaciones de Google, ¿no? Y si yo le importo, yo puedo entonces, si dejo esto seleccionado, entonces automáticamente mi Google Drive va a convertir ese archivo de Microsoft PowerPoint directamente a un Google Slide o una presentación de Google Slides. Si no lo tengo seleccionado, entonces cuando yo importo esos archivos, entonces se van a quedar en el mismo formato que estaban. Así es que si es un PowerPoint, se queda como PowerPoint. Si es un Microsoft document, se queda como un Microsoft documento. Pero si quieren que cambien para que los puedan editar y puedan compartirlos con otras personas y puedan agregar comentarios, etcétera, entonces sí tienen que convertir esos documentos a un formato que es equivalente en su Google Drive. Así es que déjalo así como lo tengo yo ya seleccionado para que todos los archivos se cambien automáticamente. Y ya lo último de aquí es sobre poder acceder o tener acceso a sus documentos en Google Drive sin conexión al internet. Si lo tienen seleccionado, entonces automáticamente sus Google Docs, sus Google, las hojas de cálculo, las presentaciones, los van a poder editar cuando están, cuando no tienen conexión a la red, al internet. Claro, después de seleccionar esta opción, también tienen que abrir esos documentos para ya tenerlos listos y los tienen que abrir. O sea, si yo tengo una presentación que la quiero trabajar y voy a ir al doctor y voy a estar esperando, ¿verdad? Bueno, entonces tengo que seleccionar esta opción y luego abrir ese archivo para ya tenerlo listo y ya que estén ahí en el doctor, entonces yo puedo tener ese archivo abierto y trabajar en ese archivo. Y ya que regrese a un lugar, por ejemplo, a la escuela, al trabajo, en la casa en donde tengo internet, entonces automáticamente se va a alinear con todo, o sea, se va a sincronizar con ese documento con el que están en el internet, ¿no? Así es que automáticamente hace ese proceso ya que tenga conexión al internet. Bueno, estas fueron unas cositas que se encuentran bajo la herramienta de configuración de tu drive para que puedas organizar y ya tener todo listo de cómo tú puedes o tú quieras manejar tu Google Drive. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!